Empezamos a grabar. Uy, hay poquitos. Súper poquitos. ¿Qué pasará con los demás? Bueno, esperemos que vayan conectándose mientras... En el transcurso de la clase. ¿Ya? Se me cambió de nuevo. Ahí está. Chiquillos. La última clase que tuve yo con sexto básico fue presencial. ¿Qué es lo que estuvimos revisando, cierto? Todo lo que tiene que ver con los cambios que se dan en la etapa de la pubertad y adolescencia. ¿Se acuerdan que yo, bueno, en una primera instancia les había preguntado, cierto, en qué etapa creían ustedes que se encontraban? Y bueno, la gran mayoría de ustedes me dijo que en la pubertad. Y yo les dije que era correcto. ¿Ya? Ustedes se encuentran en la pubertad. ¿Sí? Por eso es importante, chiquillos, conocer los cambios que se dan. Porque probablemente, ¿sí? Se sientan identificados con algunas cosas que yo voy a ir diciendo. ¿Ya? Y eso no es malo. Eso es bueno porque en realidad para eso nos sirve la ciencia. Para conocer nuestro cuerpo. Y sobre todo, chiquillos, en esta etapa que es tan compleja de entender. Y tan compleja a nivel de cambios. ¿Ya? Entonces, comencemos. El objetivo de hoy día, chiquillos, tiene que ver con principalmente lo que les mencioné. Conocer e identificar los diversos cambios físicos y psicológicos que se presentan en la pubertad y adolescencia. ¿Se acuerdan que yo les decía que la pubertad comenzaba alrededor de los 10, 11 años, por ahí, cierto, hasta como los 13? Entre los 14 hasta los 18 se considera la etapa de la adolescencia. ¿Sí? Yo les decía que estas dos etapas de pubertad y adolescencia van de la mano. Van en conjunto. Caminan en conjunto las dos. ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas a tener cambios físicamente, ¿cierto? Que esa es la característica principal de la pubertad. Cambios físicos a nivel interno y externo, ¿cierto? Cuando tú tienes estos cambios, lo que cambia también es esto. El cerebro. Y al cambiar el cerebro, al ir madurando, ¿cierto? Van cambiando mis pensamientos, mis ideas, mis conflictos, etcétera, etcétera. Ya siempre les he dicho que la etapa en la que están pasando ustedes es importantísima, ¿cierto? Y es una etapa casi de definición, ¿ya? Renata, ¿por qué apagó la cámara? Se veía bien bonita ahí con la cámara prendida. Acuérdense que las décimas son para el que la mantiene prendida todo el rato. ¿Ya? Es que, profe, estoy tratando de poner algo en el computador que se desenchufó. Ya. Bueno. La prende después, ¿eh? Voy a estar atenta. ¿Ya? Entonces, chiquillos, lo primero que tenemos que saber antes de comenzar, ¿cierto? A ver las características principales de la pubertad es distinguir, ¿cierto? Lo que es el crecimiento y el desarrollo. Son conceptos distintos, ¿cierto? Principalmente el crecimiento se basa, ¿cierto? En el incremento de la masa del ser vivo. Es decir, tu cuerpo crece. Aumenta tu masa muscular. ¿Sí? Obviamente esto ocurre no solamente en la pubertad, sino que el crecimiento se da en toda la vida. ¿Ya? Hasta que llega una etapa adulta, ¿cierto? Que uno ya físicamente no cambia tanto. ¿Sí? Podemos decir que cambia cuando llega la vejez, pero cambia así como al revés. En vez de ir avanzando, se devuelve, ¿cierto? Va perdiendo características, va perdiendo musculatura, ¿cierto? Que es lo que hablábamos nosotros en la otra clase de la etapa de desarrollo. Que en la etapa de, digamos, de la vejez, ¿cierto? Que es la última etapa. La persona, el cuerpo humano, comienza a perder primero, como les decía, musculatura. Las células óseas, es decir, nuestros huesos, ¿sí? Comienzan a desgastarse. Y una serie de problemas que conlleva esta etapa de la vejez. ¿Ya? Por otro lado, tenemos el desarrollo. El desarrollo, chiquillos, es el proceso, ¿sí? Que lleva cada ser humano para poder desarrollarse. Propiamente tal, al igual que lo dice la palabra, ¿ya? Es el proceso, es el paso a paso, ¿sí? El crecimiento, como les digo, no siempre es eterno. O sea, va a llegar un momento en que yo voy a dejar de crecer, ¿sí? Mi musculatura, mis órganos, etcétera, que voy a tener una forma específica, ¿ya? En cambio, el desarrollo es para toda la vida. O sea, es un proceso que dura desde la etapa prenatal. Recuerden que la etapa prenatal es la primera. Cuando tú estás, todavía no sales, digamos, al mundo exterior. Estás en la guatita de la mamá. Ya hasta la etapa de la vejez, ¿sí? ¿Cuáles son los factores, chiquillos? Y ahora nos vamos directamente a lo que es la pubertad, ¿cierto? ¿Cuáles son los factores que regulan el crecimiento? ¿Sí? A ver, espérenme. No puedo prender la cámara. Bueno, no tiene décimo, entonces. Ya, los factores, chiquillos, que regulan el crecimiento son importantes. Estoy bromeando, Axel, estoy bromeando. Después la aprende un rato, la apaga, la aprende como te quiera, ¿ya? Les decía que son cosas importantes, ¿cierto? Porque primero tenemos los cambios hormonales, ¿ya? Los cambios hormonales, sí, con respecto al hombre, es el aumento de la testosterona, ¿sí? Y con respecto a la mujer, es el aumento del estrógeno y progesterona, ¿ya? Que son las células específicas de cada tipo, ¿ya? Tenemos también los cambios genéticos, ah, espérenme. De hecho, creo que, espérenme. Uy, se me movió. Ay, ¿qué hice? Espérenme. Espérenme, espérenme. Ya, lo voy a agregar acá, no sé si se ve el... Lo voy a agregar acá, porque... Ah, no, pero yo ya le subí el power, ya. En fin, lo voy a anotar acá para después que ustedes lo anoten, o si ven de nuevo la clase, ¿cierto? Etcétera. Mejor lo voy a anotar acá abajo. Las hormonas femeninas son la progesterona, ¿cierto? Y estrógeno, ¿cierto? Se las mencioné, pero se las voy a anotar para que no se lo olviden, porque puede ser pregunta de prueba más adelante. Hormonas masculinas son la testosterona, ¿ya? La testosterona. Hormonas femeninas y hormonas masculinas, ¿ya? Espérenme, chat. Ya, pero miren, si están almorzando, mientras tanto, igual estén poniendo atención, ¿ya? No se desconcentren con el chat, o si no lo voy a tener que apagar, ¿ya? Entonces, va, perdón. Entonces, quede aquí en el tema hormonal. Acá están los dos tipos de hormonas dependiendo del sexo, femenino o masculino. Los cambios genéticos o los factores genéticos, chiquillos, se deben principalmente, como la misma palabra lo dice, a la genética, al gen, al ADN. Es decir, llevándolo a palabras más simples. Por ejemplo, si mis dos papás miden dos metros, si mi mamá mide dos metros y mi papá también, lo más probable es que yo siga creciendo hasta llegar a la altura promedio de mis dos padres, que es dos metros o un metro noventa, ¿sí? No me voy a quedar estancada en una altura. Lo más probable es que yo sea igual de alta que mis padres. Si mis padres son bajitos, por ejemplo, un metro cincuenta, etcétera, ¿sí? Lo más probable es que mi crecimiento, ¿sí? Llegue solamente hasta ahí, ¿sí? Porque es el tema de la genética, ¿ya? Eso es importantísimo, ¿sí? Cabe destacar que esto nada que ver, pero hasta el momento los que están ganándose las décimas son Matthew, Vicente Romo y la Antonella Alfonsi. Los felicito. Los felicito. Ya, sigamos. Y la Domi, eso, ya. Sigamos. Factores nutricionales, chiquillos. Nutricional viene de la nutrición, obviamente, ¿cierto? Y tiene que ver con los alimentos que yo consumo, ¿ya? Creo que el año pasado en Quinto Básico vimos lo que eran los nutrientes, ¿cierto? Que eran las proteínas, los lípidos, los carbohidratos, las sales y minerales, etcétera. ¿Ya? Todo eso que lo obtenemos de los alimentos es súper importante porque cada uno tiene una función específica. Por ejemplo, la vitamina C, ¿cierto? Una de las importancias que tiene para nosotros es que nos ayuda, ¿cierto? A estar protegido ante cualquier enfermedad, ¿ya? Fortalece nuestro sistema inmune, ¿sí? Por ejemplo, las proteínas, que las podemos encontrar en las carnes, ¿cierto? El pollo, las carnes rojas, ¿sí? Fortalecen nuestra musculatura o regeneran nuestra musculatura, ¿ya? Entonces, el factor nutricional, ¿por qué destaco que es importante? Porque va a depender, ¿cierto? Va a depender de lo que yo me alimente cuando soy pequeño y, bueno, cuando voy pasando por esta etapa, ¿cierto? A cómo va a ser mi cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, si yo como mucha comida chatarra, lo más probable es que eso afecte a mi estructura corporal, ¿sí? Entonces, lo que yo me alimento es súper importante para el crecimiento, porque como ustedes están en etapa de crecimiento, necesitan diversas cosas que son sumamente importantes, por ejemplo, el calcio, ¿ya? El calcio, que lo podemos encontrar específicamente en la leche, ¿cierto? Es importante porque sus huesos chiquillos están creciendo, ¿sí? De hecho, bueno, yo tuve la suerte de a la gran mayoría conocerlos en tercero básico y eran chiquititos y ahora me imagino que están súper grandes e incluso creo que hasta me alcanzaron o me pasaron, ¿cierto? Y eso se debe al crecimiento, ¿cierto? De sus huesos y lo más probable es que sigan creciendo, ¿ya? Con respecto a los factores socioeconómicos, chiquillos, se refiere principalmente a la diferencia o el acceso que yo tenga, ¿cierto? A distintos tipos de, por ejemplo, de alimentación, etcétera. También se conecta un poco con lo que es lo nutricional, ¿sí? Por ejemplo, un factor socioeconómico importante que puede afectar para bien o para mal, ¿cierto? El crecimiento de un niño puede ser, por ejemplo, si yo vivo en un campamento, la comida es escasa, no me alimento todos los días, por lo tanto no tengo los nutrientes suficientes para que mi cuerpo se desarrolle versus una persona que vive en un hogar establecido donde todos los días hay comida, ¿cierto? Y me puedo nutrir de manera positiva, ¿ya? Ahí es un factor socioeconómico porque obviamente tiene que ver con lo monetario. Aquellos que pueden acceder, ¿cierto? A la comida y aquellos que no pueden acceder quizá a todas las posibilidades de alimentación, ¿ya? Y por último, y no menos importante, los factores emocionales, chiquillos. Y este es el que le tiene que hacer sentido a todos ustedes, ¿por qué? Porque los factores emocionales van a conducir su vida de aquí quizás hasta la vejez, ¿ya? Como yo les digo, esta etapa se caracteriza por la búsqueda de identidad, ¿cierto? Creación de emociones con respecto a cómo yo me desarrollo con el otro o cómo yo interactúo con un otro, ¿cierto? Importa bastante en esta etapa ser aceptado, ¿sí? Por ejemplo, cuando tú te sientes aceptado, que tus compañeros te quieren, ¿cierto? Te respetan, probablemente sientas esa sensación de felicidad, ¿cierto? Y de tranquilidad. Porque la gente te ve, ¿cierto? Y te acepta, te respeta y te valora. ¿Ya? Versus una persona que, por ejemplo, no se lleva bien con el curso, supongamos. Te daré un ejemplo hipotético, ¿ya? Una persona que no se lleva bien con el curso, por lo tanto, el factor emocional acá le va a influir bastante. ¿Sí? Porque se va a preguntar siempre por qué no se lleva bien, por qué no lo aceptan, si él es feliz siendo así, pero al fin y al cabo no está podiendo ser feliz completamente. ¿Cierto? Porque en esta etapa buscan la aceptación del otro. ¿Sí? No solo aceptación, digamos, social, que me acepten y conversen conmigo y yo les caiga bien, sino que aceptación física. Aquí en esta etapa, y quizás esto les puede llegar, es donde buscamos nuestra identidad física. ¿Qué es lo que quiero ser? Quiero ser, no sé, otaku, quiero ser como los monitos anime, ¿cierto? Quiero ser, no sé, youtuber, quiero ser pokémon, no sé, ya cualquier tipo de... Uy, se me cayó el carnet con pokémon, porque esos son tribus urbana cuando yo era joven, más joven. Hola, profe. Hola. Paran por la tarmanza. No se preocupe, no se preocupe. Ya. Ya, entonces, chiquillos, importantísimos estos factores. Regulan, ¿cierto? Nuestro, en el caso de ustedes, ¿cierto? Regulan lo que es el proceso o el desarrollo de la pubertad. Entonces, esto ya lo hemos conversado, ¿cierto? Pero no está de más recalcarlo, reforzarlo. ¿Qué es la pubertad? ¿Sí? Les puse allí que es el periodo en el que ocurren cambios físicos en el organismo que lo hacen capaz de reproducirse. ¿Y a qué me refiero con reproducirse, chiquillos? Aquí se va netamente a lo biológico. ¿Sí? En la etapa de la pubertad, y yo creo que se los nombré antes, ¿sí? La menarquía, la menstruación, ¿cierto? El hombre, la espermaquia, lo vamos a revisar bien ahora. Son dos procesos súper importantes dentro de lo que es el inicio y el cierre, digamos, de la pubertad. ¿Por qué es un proceso importante, chiquillos? Porque eso habla de la maduración de sus órganos sexuales, ¿sí? Los órganos sexuales son los encargados, ¿cierto? De cierta forma producir estas células sexuales que después se van a unir, que el óvulo y el espermatozoide forman el ovocito, ¿cierto? Y ese ovocito crece, crece, y somos nosotros. Es decir, en esta etapa, usted en algún momento de la etapa, ¿cierto? Va a estar preparado para ser padre o para ser madre, ¿sí? Eso es biológicamente. Suena quizás fuerte, ¿cierto? Porque obviamente a la edad de ustedes no están preparados, ¿cierto? Para ser papá o ser mamá. Obviamente, ¿sí? Porque psicológicamente es una carga diferente y se supone que ustedes en esta etapa tienen que estar preocupados de otras cosas, ¿ya? No de criar un hijo y trabajar para un hijo, ¿sí? Entonces, ¿qué más les puse acá? Ah, les puse que coincide con la adolescencia, que es lo que yo les he mencionado en varias ocasiones, ¿cierto? Y los cambios psicológicos, psicológicos, chiquillos, viene de la psicología. La psicología proviene de la mente, y la mente, ¿dónde se desarrolla la mente? En el cerebro, ¿ya? Por lo tanto, son cambios, ¿cierto? Cerebrales, ¿cierto? En nuestro pensamiento. ¿Ya? Cambios en nuestro pensamiento. Recuerden que todas las emociones, frustraciones, rabia, todas las emociones a vida y por haber buenas o negativas, ¿cierto? Se encuentran y nacen desde nuestro cerebro, ¿sí? Bueno, más adelante yo les voy a ir comentando la importancia del cerebro, chiquillos, en todo. Ya, este es un paréntesis, ¿cierto? El cerebro, de hecho, es el órgano más importante de nuestro cuerpo porque primero, claro, es el encargado de las emociones, de todas nuestras acciones, ¿cierto? Hay partes específicas. Usted supiera el montón de partes que tiene el cerebro que es encargada para distintas funciones. ¿Ya? Y, bueno, la que más se destaca se llama amígdala, ¿ya? Que tiene que ver con las emociones, ¿sí? Y que se van desarrollando en esta etapa. ¿Ok? Sigamos. Las dimensiones que se van desarrollando, ¿cierto? Y van fortaleciendo, más que desarrollando, porque las venimos desarrollando ya desde la niñez, ¿cierto? Algunas dimensiones, pero aquí se van fortaleciendo y van tomando forma, ¿ya? Paréntesis. Les comentaba a sus compañeros, para los que recién están ingresando, que el que mantenga la cámara prendida toda la clase va a ganar cinco décimas, ¿ya? Para que todos puedan participar. Bueno, ya, sigamos. Entonces, decía que hay dimensiones, ¿cierto? Que se desarrollan a lo largo de nuestra vida, ¿cierto? Pero se fortalecen en esta etapa. Primero hablamos de lo biológico, ¿cierto? La dimensión biológica tiene que ver con todos los cambios físicos, anatómicos que presenta un hombre y una mujer, que hace evidente la diferencia entre un hombre y una mujer. Por ejemplo, si yo veo a un hombre y a una mujer en frente de mí, yo los puedo diferenciar, porque físicamente uno tiene rasgos masculinos y la otra persona tiene rasgos femeninos, ¿sí? Se marca el cuerpo, ¿sí? Eso es biológico, ¿ok? Con respecto a lo psicológico, también lo hemos conversado harto, pero lo más importante tiene que ver con el cambio conductual, ¿ya? Y el cambio conductual de dónde proviene, ¿cierto? De las distintas emociones, de los distintos gustos, ¿cierto? Que yo tengo por algunas cosas, ¿ya? Aquí es donde, importantísimo, aquí en esta etapa, es donde usted empieza a formarse psicológicamente. Es como, acá forma al adulto que va a ser en un futuro. Al adulto que quiere ser, digámoslo, de cierta forma, ¿ya? Luego tenemos la afectiva, ¿sí? Que se relaciona también con los sentimientos y las emociones que yo manifiesto. ¿Ya? ¿Quién se le prendió el micrófono? Ah, ya lo apagó. Ya, seguimos. Les decía que lo afectivo tiene que ver con los sentimientos y emociones que yo voy a transmitir, ¿sí? ¿Cuándo se ve, cuándo se presenta esta afectividad? Cuando yo tengo amigos, ¿cierto? A mis amigos yo los quiero, tengo mucho sentimiento hacia ellos porque son parte importante de este proceso mío, de mi vida. Y probablemente hay amigos que los considero más que un amigo, un hermano, una hermana, ¿cierto? Y van a ser parte de mi vida, ojalá que siempre. ¿Sí? Eso es algo afectivo. Cuando tú creas lazos que son, digamos, más cercanos. ¿Sí? Y tenemos lo último que es lo social. Y todo lo social, chiquillos, tiene que ver principalmente con respecto a la comunicación que yo tengo con el otro. ¿Sí? Mis formas de interactuar. En esta etapa es en donde yo me puedo transformar en una persona extrovertida o introvertida. ¿Ya? Extrovertida quiere decir que yo me puedo relacionar con todos fácilmente porque mi personalidad es así, soy espontánea, me llevo bien con todo el mundo. O introvertido quiere decir que más bien yo me guardo mis pensamientos, ¿cierto? Me guardo lo que siento y no me gusta mucho compartir con la gente. ¿Ya? ¿Vicente Romo? ¿Tiene un...? Los confundo, chiquillos. ¿Vicente es uno es Vicente y el otro es Mateo, o no? A ver, espérenme. Les doy el audio. Sí, ¿qué pasó, tía? ¿Vicente y Mateo, cierto? Sí. Romo, ya. No, es que no sé quién fue. No sé si fue el Vicente o el... Ah, ya, el Mateo, Mateo. ¿Mateo había levantado la mano o la levantó porque... Levantó la mano. Ah, ya, perfecto. Ya, perfecto. Estaba ejercitando, ya. Ahora, insisto, los demás chiquillos, prendan sus cámaras. Si no pueden, por ejemplo, Rodrigo me dijo que no podía porque la tiene mala. Los demás, préndanla. Porque se van a ganar unas décimas. Y nunca están de más estas décimas. Que las pueden usar en la primera prueba. Aunque se ve así como se ve el Axel, me gusta verlos así igual. ¿Ya? Entonces, sigamos. Ahí está. Carácteres sexuales que se dan en la pubertad. Y aquí, chiquillos, comenzamos a adentrarnos en los cambios más profundos. ¿Ya? Profe, yo no puedo porque estoy en el trabajo de mi mamá. Ok. Ahí hay otra justificación. ¿Por qué digo que son estas características más profundas o cambios más profundos, chiquillos? Porque ya tiene que ver con la maduración, ¿cierto? De ciertos órganos, tanto femeninos como masculinos. Recordar, obviamente, que hombre y mujer tienen órganos diferentes con respecto a la estructura, ¿cierto? Sexual. ¿Sí? Todos tenemos corazón, todos tenemos pulmones. Pero, obviamente, con respecto al área genital es diferente. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿a qué le llamamos carácteres? Son las características, ¿cierto? Cambios principales que se dan. Tenemos dos tipos de carácteres. Los carácteres primarios y los carácteres secundarios. ¿Sí? Los primarios, chiquillos, son más a nivel inmaduración genital. Es decir, en la mujer, ¿cierto? El crecimiento de la vulva, que vendría siendo la parte externa de la vagina, ¿cierto? No es un conducto externo, sino que es un conducto externo. La parte externa. ¿Sí? Y en los hombres, el crecimiento, ¿cierto? De los testículos y del pene. ¿Ya? Esos son los carácteres primarios. ¿Sí? Que es que crecen y maduran tus órganos sexuales. ¿Ya? Luego tenemos los carácteres sexuales, ¿cierto? Secundarios. ¿Ya? No son lo mismo que los primarios, obviamente. ¿Ya? Hay cosas que... Uy, me acabo de dar cuenta que aquí se antepuso la letra. Ya, sigo. Hay cosas que se repiten, ¿cierto? Profe, ¿qué pasa si no maduran? Buena pregunta. ¿Qué me la hizo? Alonso. Por lo general, Alonso, siempre maduran. Hay pocos casos de que no maduran. Y cuando no maduran, quiere decir que hay un tipo de enfermedad que hay que tratar. Pero hay que hacerlo madurar, sí o sí. ¿Ya? Con respecto al crecimiento, ¿sí? En el caso de los hombres, de los testículos y del pene, ¿cierto? Siempre va a crecer. Siempre va a haber un crecimiento. Puede que no madure al 100%, pero va a haber un crecimiento siempre. ¿Ok? El crecimiento va a estar, digamos, adecuado, ¿cierto? Al, en este caso, al puerto. ¿Ya? Se combinaron las palabras. Ya. Entonces, iba acá, ¿cierto? Los caracteres sexuales, secundarios, chiquillos, tienen que ver más que nada con los cambios físicos externos. Los primarios son cambios físicos internos, órganos, y estos son externos. Por ejemplo, cosa que se comparte entre hombre y mujer, la aparición de vello, ¿cierto? En la área genital o en la axila, ¿cierto? La área genital se le llama aparición de vello púbico. ¿Ok? Tanto en hombre como mujer aparece. En la axila también. En las piernas, ¿cierto? Bueno, ahí va a depender de cada niño o niña, que sea con más cantidad, mayor cantidad o menor cantidad. Y eso va a depender de la genética, ¿cierto? De cada persona. ¿Ya? Cosas distintas. En el hombre, la aparición de vello facial, ¿sí? El tema de la barba, el bigote. La voz se vuelve más grave de los hombres. Es decir, cambian la voz, ¿sí? Ya no van a tener esa voz que tenían cuando niños, sino que van a empezar a cambiarla. Y cómo uno se da cuenta cuando cambia la voz. Por ejemplo, los hombres, cuando empiezan a cambiar la voz, a veces les salen como gallitos. Esos gallitos que es como que alarga la palabra y son involuntarios. No es que uno lo quiera hacer así, sino que sale sin querer. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir acá? Y obviamente la maduración de sus órganos ya a un 100%. ¿Sí? Cuando maduran los órganos, chiquillos, sexuales, en el caso de los hombres, ¿cierto? Es en base a la producción, ¿cierto? De espermatozoides. ¿Ok? En ese caso, claro, va a poder producir grandes cantidades de espermatozoides, ¿sí? ¿Qué más podemos decir? Ah, me faltó decir que en común también está el tema del acné, la aparición de acné. De las conocidas espinillas, ¿cierto? Que se da en hombres y mujeres porque es característico de esta etapa. ¿Por qué aparecen las espinillas, chiquillos? Por los cambios hormonales, ¿sí? Por eso ocurre en ambos, hombre y mujer, porque ambos presentan cambios hormonales. En el caso de la mujer, el aumento de estrógeno y progesterona. Y en el caso del hombre, el aumento de testosterona. ¿Ya? Con respecto a la mujer, dos pasos o dos cosas diferentes al del hombre, ¿cierto? El desarrollo de la glándula mamaria, ¿sí? La glándula mamaria, chiquillos, se encuentra por detrás del seno, del pecho, ¿cierto? Que obviamente ya esta etapa es cuando, por ejemplo, lo vamos a llevar a palabras simples, cuando la niña, ¿cierto? Cuando son niñas, cuando son de cinco o seis años, no tienen esta protuberancia, estos senos, ¿cierto? Entonces cuando crecen y se empieza a desarrollar, ¿cierto? Estas glándulas mamarias que se encuentran por detrás, a nivel del músculo, ¿cierto? Empieza a desarrollar y empieza a crecer. Y se empieza a ser más visible. ¿Ya? Ese es un cambio diferente. Porque a los hombres obviamente no les pasa porque los hombres tienen un pectoral, ¿sí? Se veía muy raro como con una glándula mamaria. Pero, ahora que dije eso, ¿cierto? Se han dado casos, chiquillos, que los hombres sí desarrollan las glándulas mamarias. ¿Ya? Y eso solamente se puede tratar con una operación en donde se extirpa esta glándula mamaria. ¿Ya? La glándula mamaria es característica de la mujer, no del hombre. ¿Sí? Y lo otro es que en el caso de las damas, ¿cierto? Existe un ensanchamiento de caderas, ¿cierto? Principalmente también se acumula bastante tejido adiposo, que es el tejido graso, ¿cierto? Las grasas se agrupan, ¿cierto? O se quedan establecidas en la parte de las caderas. ¿Ya? Hasta el momento queda claro lo que hemos hablado. Características primarias, secundarias, ¿cierto? Características generales de la pubertad. Ahí como lo hizo la Domi o en el chat me colocan sí o con el dedito. Solamente Alonso y Domi van a responder. Mathew, Vicente, Renata, Axel, Joaquín, Máximo, Martina, Alonso, Ian, Cristóbal, Gaspar, Antonella. Ambas Antonellas. ¿Queda claro, chiquillos? Ya. Perfecto. Sigamos entonces. Sigamos. ¿Cómo finalizan los cambios en la pubertad, chiquillos? Llega una etapa en que los cambios, ¿cierto? Ya son casi al 100%, ¿ok? Y estos cambios se ven caracterizados en la mujer, yo esto se lo había mencionado, por la menarquia, que es la primera menstruación. ¿Y qué quiere decir cuando comienza la primera menstruación? La menstruación es una señal de que el organismo de la mujer está sexualmente maduro y es capaz de reproducirse. Desde el momento que a usted le llega la primera menstruación, llamada menarquia, porque la segunda menstruación, que viene al segundo mes, ya es menstruación. El primer mes, la primera vez de la primera de la primera es la menarquia, ¿sí? Después se llama menstruación. Cuando pasa esto, chiquillos y chiquillas, ¿ya? Eso quiere decir que usted puede concebir un bebé en cualquier momento, ¿ya? O sea, no en cualquier momento, sino que si tiene relaciones sexuales, ¿sí? Que obviamente no se debiesen realizar a esta edad porque eso se da en una etapa de desarrollo más avanzada, más grande, ¿sí? Entonces, en los hombres, ¿cómo se dan cuenta de que ya está terminando este proceso de pubertad, de cambio interno, externo, ¿cierto? Y que ya está 100% preparado para poder ser papá, ¿cierto? Es a partir de la primera eyaculación inconsciente, ¿sí? Que la llamamos espermagia, ¿sí? La primera, recuerden que el término eyaculación es la expulsión, ¿cierto? De un líquido que se llama semen y dentro de ese semen están los espermatozoides, ¿ya? Bueno, el semen en realidad, chiquillos, es como un conductor, ¿cierto? De los espermatozoides que tiene, ¿cierto? Características específicas, ¿cierto? pH específico, porque tiene que dar protección y dar una temperatura adecuada a los espermatozoides para que estos puedan viajar después, ¿cierto? En el órgano femenino hasta llegar al óvulo y así poder fecundarlo. Y ahí, obviamente, la mujer quedaría embarazada, ¿ya? Entonces, a partir de esta primera, ¿cierto? Producción de espermatozoides, ¿sí? Que es la primera eyaculación que uno tiene, ¿cierto? Se da la espermaquia y el hombre ya está produciendo altas cantidades de espermatozoides, que es normal, ¿cierto? Y ya está preparado para poder ser papá. Y, finalmente, el tema de la adolescencia, ¿cierto? Ya viene después de que está todo desarrollado en mi cuerpo, ¿cierto? Bueno, yo les decía que la adolescencia tiene que ver con el cambio, digamos, psicológico que tiene la persona, el puber, digamos, ¿ya? Cuando se evidencia más, cuando tú ya dejas y terminas tus cambios físicos, cuando ya se maduraron tus órganos sexuales, ¿ya? ¿Cuál es la característica principal, chiquillos? En este caso de la adolescencia, ¿cierto? Es una etapa de descubrimiento de la identidad, ¿cierto? Y una autonomía individual. ¿A qué se refiere con autonomía individual? Tiene que ver con que la persona, en este caso el adolescente, empieza a tomar decisiones por sí mismo y se vuelve más autónomo, ¿sí? No necesita de otra persona, ¿cierto? Para poder llevar a cabo alguna acción, ¿cierto? O cualquier otro tipo de cosa, ¿sí? Puede hacer las cosas por sí mismo, ¿sí? Y también, en este caso, podemos decir que los que están en la adolescencia, ¿sí? Están a un paso de la vida adulta, a un paso, bueno, a un paso años, ¿ya? No es que usted pase de adolescencia a vida adulta, la vida adulta comienza desde los 22, 23 años en adelante, ¿sí? Cuando usted ya va a la universidad, ya salió del colegio, ¿cierto? Y ahí comienza a ver la etapa de la vida adulta, ¿sí? Pero la adolescencia es el comienzo porque ahí se marca, ¿cierto? Más que nada yo marco mi futuro, lo que quiero ser. Por ejemplo, en la adolescencia yo ya voy a tener bien claro hacia dónde ir y qué es lo que quiero estudiar, por ejemplo. O si no quiero estudiar cuando salga del colegio, quiero trabajar simplemente, ¿sí? Cualquier decisión que yo tome que va, digamos, a sostenerse a lo largo de mi adultez, ¿sí? Que tiene que ver ya cuando una persona se vuelve más estable y puede tener un trabajo, etcétera, ¿ya? Ahora, y para finalizar, les voy a mostrar un video, ¿cierto? Espérenme, déjenme ver. Vamos a ver si alcanzamos. Ah, sí, sí alcanzamos. Ya, les voy a mostrar un video de... Espérenme. De resumen de la pubertad, ¿ya? Espérenme, todavía se escucha. Espérenme. ¡Pubertad! ¡Pubertad! ¡Uy! Siempre te dicen que llegaste a ella, pero nadie te explica clarito qué es. La pubertad es la etapa en la que las hormonas hacen que tu cuerpo empiece a cambiar. Prácticamente dejas de ser un niño para convertirte en adulto. En las mujeres comienza a los 10 años y en los varones a los 12. Durante este proceso, el cerebro libera una hormona que hace que tu cuerpo crezca rápidamente. En el caso de las chicas, estas hormonas se dirigen a los ovarios, que contienen óvulos y estimulan el comienzo de la menstruación, preparando el cuerpo de la mujer para el embarazo. En los chicos, las hormonas envían la señal de producir testosterona y espermas a los testículos para que el hombre se pueda reproducir. Todos somos distintos. Algunas personas iniciamos la pubertad un poco antes y otras un poco después. Es por eso que algunos de tus amigos aún deben tener el aspecto de niños, mientras que otros parecen más adultos. ¡Disfruta los cambios de tu cuerpo! Escuchen. Todos los chicos pasan por un proceso de cambios llamado pubertad. En la pubertad ocurren muchos cambios físicos, emocionales y sociales. Y esos cambios generalmente tardan en completarse de 5 a 7 años. Los cambios comienzan a diferentes edades para cada persona. Y no hay un momento específico en el que tengan que ocurrir. Con cada persona y no hay un momento exacto para que lleguen estos cambios. En el caso de los chicos, generalmente se presentan entre los 11 y los 15 años. Entonces, los cambios físicos más notorios en la pubertad de los chicos son la aparición de vello en la cara, crecimiento repentino en el que la estatura de los chicos aumenta, sus hombros se ensanchan y todo su cuerpo crece, el tamaño de sus genitales aumenta y su voz se vuelve más grave. ¿Qué tal, amigos? Pueden tener acné de vez en cuando. Y también puede que sus pechos crezcan un poco como resultado de todas las hormonas. Pero generalmente esto se resuelve solo. Les crece vello púbico y vello en las axilas. Y es común que ahora el sudor tenga un olor más fuerte. El propósito de la pubertad es que el cuerpo pueda reproducirse físicamente. Esto se logra gracias a la testosterona, lo cual hace que los testículos comiencen a producir esperma. Esto significa que cuando el fluido blanquecido semen sale por el pene, este contiene esperma. En esta etapa, además de los cambios físicos, también hay muchos cambios emocionales. También sentir que necesitas más privacidad de tus papás y hasta de tus hermanos. Amigo, la pubertad es un proceso complicado. Pero espera, no estás solo. Todos los chicos pasan por esto. Entonces, ¡felicidades! Ya te estás convirtiendo en un hombre. Pubertad de las chicas. Hola, chicas. Hoy quiero contarles del viaje secreto para convertirse en una mujer. Este viaje, también conocido como pubertad, tiene cambios físicos que generalmente empiezan a la edad de 8 a 13. Tu cuerpo comienza a crecer. Serás más alta y tus caderas se ensancharán. Tus senos se desarrollarán. Te crecerá vello en el pubis y en las axilas. Y a veces, tu cuerpo puede sudar y oler. Puede que tengas... Acné. Comienzas a ovular y una vez al mes vendrá tu menstruación. Esto puede durar de un día a una semana. Este es el viaje mágico para convertirte en una mujer. Ay, no te preocupes. Ya. Entonces, bueno, ahí más que nada se resume, más o menos lo que hemos estado hablando hasta el momento, ¿cierto? De la pubertad. ¿Sí? Les dejo esta actividad ya que tiene que ver con elaborar una tabla en donde indique dos diferencias y dos semejanzas, cosas iguales, que se pueden observar en la pubertad de hombres y de mujeres. Lo pueden encontrar principalmente en la diapositiva que habla de los carácteres sexuales secundarios. ¿Ya, chiquillos?